Entre una mujer fuerte, capaz de todo por amor ¡Suéltame, hijo mío! Y la ambición asesina de otra Yo soy la patrona Ningún secreto quedará enterrado Si mueres con alguien, están ligados por la eternidad Entonces nos vemos del otro lado Minas de pasión Inicia 21 de agosto, 6.30 de la tarde, por las estrellas